Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel dejó martirizándome Igual hice yo para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella me espanta, ella Sin ella pierdo la razón Ella, mi acuerdo de ella Que cruel a veces el amor Ella se marchó con otro hombre En mis tragos, hasta en mis sueños veo lo que está esperándome Pensarás que yo podré olvidarla Pero ignora que su ausencia está matándome Ella me espanta, ella Sin ella pierdo la razón Ella, mi acuerdo de ella Que cruel a veces el amor Ella me espanta, ella Ella se marchó con otro hombre Más su huella en mi piel dejó Ella, me espanta, ella Ya no aguanto más esta ausencia De tu vida y la mía Ella, me espanta, ella Ella, me espanta, ella Si tú me olvidé Si tú sabes que te adoro mujer Ella, me espanta, ella Pierdo la razón por ella ¿Por qué me dejaste, nena? Si te quiero a ti ¿Por qué me dejaste, nena?